¿Qué onda brothers? Hoy les tengo un nuevo video para el canal, acompáñenme porque será una travesía muy interesante y quiero que sean parte de ella, sin más que decir, comenzamos. El día de hoy te voy a hablar sobre uno de los peores experimentos realizados en la historia de la humanidad. Recuerda que aunque te estoy contando esto, no te estoy afirmando que sea real. Muchas de estas historias solo se basan en teorías o en relatos que personas, trabajadores de estos lugares han mostrado. Hoy veremos el proyecto Abigail, que fue realizado en el área 51. Todo comienza con una chica llamada Abigail Lepesky. Abigail era hija de uno de los más importantes respetados científicos del área 51, el comandante Albert Lepesky. Durante la segunda guerra mundial, Estados Unidos se consolidó como una de las máximas potencias del mundo y debido al poder armamentístico que tenía Alemania, Estados Unidos tuvo que experimentar para desarrollar nuevas tecnologías y así asegurar su éxito militar. Estados Unidos creía que los logros de Alemania se debían a su experimentación, ya que han descubierto terribles casos de experimentación alemana durante esta guerra y no solo eso, sino que las armas biológicas se convirtieron en uno de los mayores intereses. El ángel de la muerte, como era conocido, Joseph Manger, un doctor alemán, experimentó con los judíos y utilizaron tanques, aviones, submarinos y ejércitos para demostrar su superioridad, pero también buscaron algo muy bajo, la parapsicología. Debido a los experimentos realizados por Alemania, Estados Unidos no se podía quedar atrás, por lo que querían crear un superhumano, tal y como lo vimos en la película, el Capitán América. Dichos experimentos buscaban desarrollar un supersoldado inmune a las balas y con unas fuerzas comunales que fueran más rápidos y que tuvieran mutaciones genéticas muy avanzadas. Comenzaron a realizar experimentos y crear el gen que podía convertir a un soldado común en un supersoldado. De este proyecto se encargaría el comandante Albert Lepeski, pero lamentablemente su hija Abigail terminaría involucrada en todo esto cuando su padre comenzó a contarle todo lo que estaban realizando en el Área 51. Cosa que no debió haber hecho nunca, ya que en este lugar todo es altamente confidencial. Como castigo, el gobierno americano decidió utilizar a la joven Abigail para este experimento. Creían que tener a su hija como experimento harían que el comandante hiciera todo porque resultara bien. Comenzaron a someter el cuerpo de la joven a diversos procedimientos que incluían exponerle grandes cantidades de radiación y algunas otras cosas más. Luego fue encerrada en una celda donde la tenían en observación para ver los resultados de este experimento. Pero Abigail, con el paso de los días, comenzó a transformarse en algo horrible. Dejó de parecer una humana. Parecía gruñir en lugar de hablar. Las palabras ya no se le entendían. Se retorcía en el suelo. Los gritos alertaron a su padre, quien no pudo creer lo que veía. Abigail estaba experimentando una tipo metamorfosis. Su cara parecía haciéndose ancha. Sus huesos, junto con sus dientes, estaban creciendo de una manera desorbitante. El tono blanco de su piel perdía color y estaba llena de arrugas. Le crecieron pelos por todo el cuerpo y parecía haber perdido todo lo que la convertía en humana. Ya no tenía uso de razón. Creció tanto que llegó a medir tres metros de altura. Su padre, adolorido por mirarse a su hija, entró a la jaula e intentó hablar con ella. Pero ésta parecía no conocerlo. Lo asesinó y escapó de la jaula. En el incidente murieron cinco soldados que intentaron dispararle, pero las balas no hacían ningún efecto en ella. Ante esta situación, el gobierno decidió sellar con materiales impenetrables la zona donde se encontraba Abigail. Y decidieron acabar con todo lo referente a este proyecto. Hay quienes continúan creyendo que estos experimentos siguen realizándose en este lugar y que ahora hay más que nunca hermetismo, tratando así de contener los bisbos mósticos que ellos crearon y buscando la forma de crear un superhumano. Bueno, en conclusión, este enigmático lugar alberga muchos relatos, misterios e historias de las cuales no se ha dado fe de su veracidad. De hecho, el lugar está resguardado con una máxima seguridad, por lo cual no cualquiera puede entrar y salir y atraer información que resuelva todas nuestras dudas. Bueno, gracias por quererte a ver el video. Si te gustó, dale like. Si quieres opinar, comenta. Si deseas suscribirte, te lo agradecería. Sin más que decir, gracias y adiós.